Villa de un nivel exquisitamente presentada, ubicada en primera línea del exclusivo campo de golf de los Naranjos en Nueva Andalucía. Tucán 14, 7.850.000 euros. Su amplio hall de entrada conduce a una luminosa sala de estar de planta abierta con chimenea moderna y está conectada a un espacioso comedor con capacidad para 10 invitados. Ofrece 5 magníficos y refinados dormitorios, con vistas tranquilas a la vegetación circundante. Tucán 14 cuenta con una impresionante arquitectura mediterránea e interiores sofisticados, con unas amplias terrazas con zona de comedor y espacios chill out rodeadas de un apacible jardín tropical y una hermosa piscina doble. Una excepcional oportunidad en el Valle del Golf de Marbella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!